Celebra Tania Valentina participación de las y los morelenses en la consulta ciudadana. Tras una muy buena participación de las y los morelenses en el ejercicio de revocación de mandato, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la diputada del Partido del Trabajo, Tania Valentina, expresó su agradecimiento a quienes participaron para refrendar el apoyo al presidente. Doscientos setenta y seis mil ciento setenta y nueve hombres y mujeres de Morelos fueron los que refrendamos nuestro derecho a revocar el mandato a quien no cumpla las expectativas de los gobernados. Fue lo que declaró la diputada.